a la mujer, a la madre, a la abuela, a la artista, ahí está ya, Roberto. No, un regalo para todas las madres, vamos a darle la bienvenida a nuestra Manuela Josefa Cabrera, a ver, a Dios mío, doña Fefa, qué bueno tenerla, por fin, bueno, ya le habíamos hecho entrevista, e incluso estábamos planificando traerla aquí al estudio en vivo, pero es un placer, utilizando esta plataforma tecnológica, tenerla con nosotros, así que, buenos días, doña Fefa, ¿cómo está usted? Y gracias por la oportunidad de entrar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto, y lo demás, este, todo el elenco completo del programa, mi cariño inmenso desde aquí, desde mi oficina en Santiago, para la provincia de San Francisco, de Marcorina, provincia que yo quiero muchísimo. ¿Cómo está, Roberto? No, excelente, excelente, y de verdad que le agradecemos, porque esta ha sido una de las entrevistas más esperadas por nuestros televidentes, y mire que el viernes pasado teníamos a Mili Quesada, hemos tenido a Diana Tavares, hemos tenido muchísima artista femenina, el Torito, Sergio, todos los artistas, pero la gente en las redes sociales ha estado fascinada con esta entrevista, porque usted tiene muchos seguidores, y ha podido conectar con varias generaciones. Sabemos que desde pequeña, y fue de forma empírica que usted aprendió a tocar uno de los instrumentos más hermoso y más bonito, que es el acordeón. ¿Cómo fueron esos inicios, doña Fefa? Bueno, siempre, yo siempre digo, que yo no sé, como que siempre me preguntan lo mismo, entonces, pero para mí es un honor contestar, que yo acordeón, acordeón, toco y canto desde que tengo siete años. O sea, que eso viene en la sangre, eso de forma natural. Bueno, como tú dijiste, un instrumento que solo se hizo para hombres, pues yo tuve la gallería de un día coger el acordeón de mi papá, y realmente yo cogí el acordeón, con siete años, y toqué y canté. Ya, o sea, que usted no tuvo ninguna escuela, simplemente le veía a su padre, y usted un día decidió agarrar el instrumento, como hay muchos que agarran un vehículo y se van a dar una vuelta, y así van aprendiendo a manejar. Pero, ¿cómo fue esos años, cuando sabemos que nuestra cultura es muy machista, muy de hombre, y mala música típica? En esos tiempos había pocas mujeres exponentes de la música típica, y que se subieran a tarima. Además de eso, imagínese usted, actualmente usted da unos bailes sensuales, me imagino yo, en esos años, mozo, de los 15 años y 20 años, ¿cómo usted se movía? Bueno, fueron, no, 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 de 15 y de 20 nada todavía, pero, porque yo soy la vieja feba desde muy niña, y, y sí tocaba, pero, no, después le decían, la hija de Seíto toca acordeón, pero, como tú entenderás, una muchacha de campo, ¿cómo te digo? No, esto es la no, porque, realmente, la música típica, la típica, la típica, típica real, la música típica es de oído, la música típica no se estudia. Es bueno, ahora, ahora hay muchas escuelas que enseñan muchachitas y muchachitos pequeños, y sí, claro, tienen buenos maestros, pero la real música típica no se estudia, la música típica es de oído. Pero dígame, esos movimientos, que tampoco usted los estudió, ¿eh? Esos son naturales, porque, por ejemplo, en el video de Mayor Clásico, usted da cátedra, hay muchas muchachitas de 20 años, todavía, ¿eh? Ahí estamos viendo ese video de Mayor Clásico, usted conectó con una generación que quizás pocos artistas del tiempo que usted tiene en la música no ha conectado y se han quedado atrás, y usted da unos movimientos ahí, con el respeto, doña Fuefa, que pocas muchachitas lo dan. Bueno, el caso que, el caso, primo, que no, yo diría que la contesta es, no a todo el mundo, Dios le da la misma luz, la misma estrella, la misma cosa, bueno, me la puso a mí, mi público me ha ayudado a llevarla durante mi carrera artística y realmente yo nací artista, no me hice un artista, artista que se hace, tiende, por lo regular, a durar un año, dos años, tres años, diez años, veinte años, pero no permanecer en el busto popular de los grandes y los chiquitos, no es fácil y realmente es algo muy natural. Yo le doy gracias a Dios por haber puesto en mí esa luz de poder gustarle al público, la gente le gusta todo lo que yo hago y todo es natural, aquí no hay nada enseñado por ninguna parte, todo es natural. Felpita, mire, un placer y un gusto realmente saludarla. En tantos años de carrera, múltiples premios nacionales e internacionales, reconocimiento, respeto, éxito tras éxito, ¿cuál usted pudiera decir que ha sido su mayor logro, su mayor satisfacción en el aspecto profesional? Bueno, para mí, para mí aquí en mi oficina, cada detalle, cada premio, para mí significa lo mismo, para mí son todos importantes, pero claro está que cuando ya un artista pues logra que con el empuje del público, de la República Dominicana, pues la gente ya desesperado, porque decían que realmente ya yo me había ganado esto, ya me dieron el premio soberano. El ganso soberano que muchos estuvimos siempre abogando, porque usted estaba más que pasada de merecida, de hecho yo tuve el honor, yo sé que usted no lo recuerda, pero cuando le enseñé esta foto, si el señor director la tiene en cámara, yo tuve el honor de estar ahí, yo fui testigo de cuando a usted le entregaron el soberano, y aparte de eso fui de los primeros medios, ahí estoy con su promotor artístico allá en los Estados Unidos, cuando le entregan el premio, el ganso soberano. Vidal Celeño, Vidal Celeño. Sí, mi hermano Vidal Celeño. Mira, ahí estoy yo con usted, y yo creo que estoy tan feliz como usted cuando le entregaron ese gran soberano. Gracias, gracias, gracias. Ese soberano se celebró en todo el país y el mundo, porque usted, o sea, méritos y cualidades tiene de sobra para ya haberle entregado el gran soberano de los premios que se hacen aquí cada año, que lamentablemente este año, primero que no fue por el asunto del COVID, sino por el mismo asunto de la cervecería nacional dominicana, con su nueva reestructuración, y ya terminó de fundir los soberanos de este año por el tema de la pandemia y el virus del COVID-19, que es lamentable, ¿no? Porque esta premiación es la que destaca, ¿no?, a nuestros artistas dominicanos. Bueno, para nosotros, para nosotros los artistas, ha sido muy lamentable, muy doloroso, porque nosotros en República Dominicana no tenemos más nada, solamente los premios soberanos desde que comenzaron, que eran los Casandra, después los soberanos, y para nosotros hablo en nombre de todo. Es una pena y un dolor muy grande porque nosotros no tenemos otra cosa en República Dominicana que no sean los premios soberanos. Entonces, no nos sentimos bien realmente porque es que... Imagínate tú, cuando tú en tu casa tienes una costumbre de tomarte un café como me lo estoy tomando yo en este jarrito. Un café en jarro como es, pero no pichado. Que no había tomado café hoy. Y que tú rápidamente pierdas esa esencia de que ya tú no te estás tomando ese café en ese jarrito. Eso le hace mal. Aparte de que a mí, a mí como artista, realmente los escenarios, el público, los aplausos, la gente... Ok, si la gente siempre hace eco del nombre de Presidente Lagrange, claro, y lo agradezco mucho en el alma. Pero mi cuerpo, prácticamente, para decirte la verdad, no me siento bien porque es que tanto tiempo sin trabajar, tanto tiempo sin dirigirme al público, sin estar en los escenarios, sin estar haciendo los aplausos, que esa es totalmente mi vida. yo... Esa es mi sangre, ese es mi corazón, eso es lo que me hace vivir mi público que me ha seguido por tanto tiempo. Y de verdad, eso me está haciendo mucha falta. Y yo pienso que también, casi a todos los artistas, le está haciendo falta el que no se celebraran en este año 2020 los premios soberanos. Eso es así. Mire, aquí la gente escribiéndome, está Rita desde... Rita López, desde la Ciudad de Nueva York, que está de fiesta de cumpleaños, y también una madre que le mande saludos, nos dice, por las redes sociales. Ay, Rita, felicidades, que Dios te bendiga, muchas bendiciones y feliz cumpleaños. Doña Fefa, estamos haciendo este programa, precisamente, para darle un toque de celebración de las madres. Lo hemos estado haciendo durante este mes de mayo, por el tema de que, como este mes y este año ha sido bastante golpeado con el tema del COVID-19, mucha gente no va a poder celebrar el Día de las Madres tradicionalmente como se hace. Pero quiero preguntarle, usted que es un artista de larga data, pero usted es una mujer como cualquier otro, usted tiene hijos, usted tiene su esposo actualmente, pero también tuvo una familia, ¿cómo usted se hacía desde tan joven estar en los escenarios tocando fiestas y también ser madre y ama de casa? Explíqueme esa fórmula. Primero, no, 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 no tengo esposo. Yo tengo un novio que lo puedo decir públicamente porque él lo hizo público. Ah, pero usted, usted no se casó los otros días. No, yo no me he casado todavía. Ah, no, ah, fue el cumpleaños suyo. Bueno, en el cumpleaños fue que él me... Le pidió, le pidió, le pidió, ahí está la imagen cuando, en su cumpleaños, que le agradezco que usted me invitara y Domínguez produjo, un saludo para él, me invitó también, pero no pude asistir y ahí fue la sorpresa que su novio le declaró y le dijo que quería casarse ya con usted formalmente. Bueno, ahí fue que me dio el anillo, ahí fue que me dio el anillo y me pidió matrimonio. No me he casado todavía. Lo de madre, yo, sí, cuando, yo todo el, yo, yo todo el tiempo he sido la vieja fefa, como te dije antes, yo creo que se fue la conexión, creo yo. No, no, estamos en línea, la estamos escuchando. Tú me estás escuchando porque yo no. Sí, la estoy escuchando y la estamos viendo, está muy bien la conexión. Ah, bueno, ah, ok, ok, ok. Ya domingo arregló. Este, eh, sí, yo tuve mis hijos muy jóvenes. Sí. A Dios, la gracia, yo crié mis seis hijos. Eh, yo tengo, ahora me quedan cinco porque también todo el mundo sabe que papá Dios me llevó a mi primera hija. Sí. y me quedan cinco, la Rafaelito, Raulito, Julio César, Arely e Iberice. Y, eh, tuve mis hijos joven, crié mis hijos y cuando ya, cuando ya me pusieron el nombre, que creo que tenía como, eh, tenía que tener como 21 años, algo así. Y, eh, pero ya tenía mi primera hija, a la que se me murió. Y, no tenía grupo ni nada, nada más decían, la ISI, la vieja fue Foto Cacordión, que yo que tuve, la gente decía cosas, pero, eh, un día me decidí, y dije, bueno, si Dios me ha mandado un talento, y aunque yo no soy una persona universitaria, ni soy estudiada, pero, un poquito inteligente, eh, ¿por qué yo no aprovechar esto? Cuando yo veía que la gente me miraba mucho, me, yo decía, ¿por qué la gente me mira tanto? todo esto, pero, ya entendía que era porque yo tocaba Cacordión, una muchacha de campo inocente totalmente de todo, una gente de campo inocente totalmente. Y delgadita, tú eras delgadita. un día me decidí e hice un grupo con unos muchachos de monción, y, y cuando yo salí al aire, eh, aquello, su nombre te lo puedo explicar, porque fue algo, bueno, para el mundo fue algo demasiado grande, porque una mujer tocando callón, y óyeme, déjame decirte, un hombre está ahí aparte, no te voy a decir que ahora, porque, eh, como deben de entender todos, no es igual, 40, 45, 50 años, traqui, ahora, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo cantaba, yo cantaba bueno, la gente, no, no, usted canta bueno, todavía, usted canta bueno, la gente se goza todavía, la gente lo que le gusta es, que repita bajo la boca en ese micrófono, se lo agradezco mucho, y sí, crié a mis hijos, eh, muy joven, luego, mis hijos fueron creciendo, algunos, se quisieron quitarlos a Estados Unidos, que a propósito, de ellos, todos, viven en Estados Unidos, y mis nietos también, y, mis bisnietos, para que no coman, yo soy una mujer que tengo, yo eres mi bisnieto, mi amor, pero, pero una cosa, no, yo, mira, eh, usted ha sido privilegiada, hija de Dios, doña Fefa, déjeme decirle, estoy feliz, feliz de la vida, porque yo me siento una mujer, totalmente bien, sin ningún problema, yo soy una mujer que me siento totalmente, yo soy una mujer que, que me mantengo muy joven, porque, yo no sé por qué, que a las mujeres se les coge, por decir que están viejas, que es eso, doña, doña Fefa, mira Roberto, por aquí me mandan un mensaje, Nalda, Nalda Guzmán, diciéndole que el look, de su cabello, le queda súper bonito, usted siempre adaptándose a los tiempos, muchas, muchísimas gracias, cuando primo, como me hablaste de, de las madres, me parece que, el día de las madres, es todos los días, pero sí, tenemos un día, muy especial, aquí en República Dominicana, que es el, el último domingo de mayo, es lamentable, que no se va a poder hacer celebración, porque, eh, esta pandemia que anda, pues, ha parado, totalmente el mundo, eh, estamos sin trabajar, estamos todos en casita, eh, realmente, se nos fue, un ícono, una gloria de este país, que fue, faltó el almorado, el cebito en agua, el que no hemos podido, ni siquiera darle, pintear la sepultura a la ceniza, porque no la hemos podido traer, en los Estados Unidos, y del que, aunque pasen los años, el dolor, siempre va a estar, porque, eh, realmente, yo creo que sí, el país sabe, a quién perdimos, entonces, eh, como te digo, hay, 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 muchos, muchos dolores juntos, eh, el día de las madres, eh, hay muchas madres, que no lo van a poder pasar, con sus hijos, eh, en el caso mío, porque no pueden venir, y, aunque no acostumbran, van a venir todos los años, pero, por lo menos, que sea, uno o dos vienen, o yo, voy a los Estados Unidos, pero nada, aquí estamos, eh, con la gracia de Papa Dios, que nos proteja, y nos ilumine el camino, y que volvamos, a abrazarnos. Amén, amén. Eh, eh, doña Fefa, pero ese nombre de, de la vieja Fefa, siendo usted una muchachita joven, que, 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 que usted se ve todavía, que en esos años, paraba, paraba el tráfico, a que usted lo para, también, usted tiene muchos, muchos admiradores, eh, eh, yo sé que tiene muchos admiradores, pero, ¿por qué? ¿De dónde viene la vieja Fefa? Bueno, desde muy niña, que ni soñaba ser señorita, ni soñaba ser señorita, Tatico Enríquez, ido al estiempo, eh, la gloria del perenque, que no pudimos disfrutar del arte, y, y, el, 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 el artistaje que yo me tenía, yo era un gran artista, y, me puso, desde muy niña, me puso la vieja Fefa, cuando ahí le dijeron, en Náhuac, que había una muchachita, que tocaba cordión, en, en, en San José, en San Diablo Dí, entonces, yo, ah, no, pues, que ya conocéis la viejeta, la vieja Fefa, la vieja Fefa, y Tatico me puso la vieja Fefa, desde niña, y aquí estamos. o sea, que, 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 yo creo que ese mote, la ha mantenido a usted, con un espíritu, como usted dice, siempre joven, porque usted, como decía, ahorita, antes de la entrevista, usted se ha adaptado a los tiempos, por ejemplo, yo veo que usted está muy activa, con sus redes sociales, usted se conecta, nosotros ya estaba conectada, en un live con Don Miguelo, o sea, usted, usted es una cosa, tremenda, pero una cosa, bueno, si, estoy, estoy siempre, yo soy una persona, que tengo un estilo, propio, un estilo de, de, de vestirme, un estilo, de hablar, yo, yo, tengo mi forma, y, nadie me la puede quitar, y me la puedo quitar ya, porque, imagínate tú, que yo venga ahora, hablando fino, imposible, imposible, no, mira Roberto, la gente, la gente está muy activa, con esta entrevista, me siguen preguntando, y, obviamente, voy a servir de canal, aquí la gente dice, que usted come, para verse tan bien, para mantener, esa energía, usted tiene algún tipo, de restricción, o, que cuéntenos, bueno, no, si se supiera que no, yo, yo, yo como de todo, lo que no como mucho, y, energía, me la da, mi público, papá Dios, como te digo, una mujer, muy positiva, tengo mucha fe, creo mucho en Dios, soy católica, y, realmente, soy una mujer, que todo lo hago con amor, la cosa que se hace con amor, queda bien, porque yo, si yo le digo a la muchacha, yo hoy quiero cocinar, me meto a la cocina, la comida, oye, definitivamente, tiene que quedar buena, porque yo la hago con amor, y lo que se hace con amor, yo soy una mujer, que toda la vida vivo enamorada, hasta de mi cama, cuando la arreglo, para dormir, hasta de la pijama, que me pongo yo, yo soy una mujer, que vivo enamorada, y muy positiva, y, 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 y siempre estoy, a la vanguardia, yo tengo una forma de vestir, muy, totalmente diferente, Doña Fueza, a propósito, me gustaría, que esa forma de vestir suya, es usted misma, alguien la asesora, esa ropa usted la manda a hacer, porque, es algo, que ya nos hemos acostumbrado, incluso sabemos, que usted es una persona, que usa ese tipo de ropa siempre, y más sus presentaciones, de donde sale, quien, quien asesora, o es usted misma, bueno, mi forma, ya la gente, el día que había, que fui, sin una bota, es más que yo no voy, sin bota la fiesta, porque ya la gente, yo no puedo, algún día, me intenté, y me la quité, y fui, con unos zapatos, y me dijeron, dime, y la bota, que pasó, oye, me lo tuve que quitar, y entonces, la forma de vestir, mis diseñadores, aprovecho, para darle un fuerte saludo, a mi diseñador preferido, que es Lionel Lirio, y aquí, en Santiago, tengo a, a Rafael Rivero, en Estados Unidos, tengo a Carmen, entonces, ellos, me, me diseñan, yo, es muy difícil, que una ropa, que yo tenga puente, en un escenario, alguien la tenga, porque, la ropa mía, de yo trabajar, todas, soy de diseñadores, si, mira, doña Fefa, la gente, es lo que le digo, dice, este caso es mi suegra, Marisa Vargas, eh, que es lo que usted hace, para mantenerse tan enérgica, y con el autoestima, tan alto, enamorada, 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 bueno, ahí está, Marisa Vargas, ya usted sabe, lo que usted tiene que hacer, tan enamorada, es de la vida, doña Fefa, ya para finalizar, esta entrevista, que para mí, es, muy significativa, estamos planificando, traerle el estudio, pero, con esta situación, ahora, vamos a tener que esperar, pero, ¿qué le falta, a doña Josefa, en la vida, porque usted, tiene nietos, bisnietos, tiene ya, ese trofeo de soberana, tiene, República Dominicana, entera, a sus pies, reconocida del bien mundial, ¿qué le falta, doña Fefa? Sí, me falta, eh, bueno, ahora están haciendo, ¿sabes qué? Yo soy, yo tengo muchas cosas, lo que me hace que la gente, uno no puede coger gente, pues gente, a decirle las cosas, yo soy arreglista, yo soy compositora, yo soy actriz, de película, he hecho nueve películas, sí, eh, ahora están haciendo, el señor Antonio Rubio, que es el productor, está, están haciendo, la película, de mi vida, que ya, pronto vamos a estar en los cines, viendo ahí, a la de la fefa, en las películas de mi vida, señores, y si, a mí me falta, ¿sabes qué? Yo no quiero, que papá Dios, me quite, me lleve de aquí, de esta vida, para la otra, porque, mi deseo, mi deseo, en la vida, es hacer, una novela, que hasta el nombre, se lo tengo, ajá, oye, pero eso es importante, hay que, hay que meter mano, porque, eh, ya tenemos, mucho, mucha, mucha, historia, eh, sobre su vida, y, y, yo sé que va a ser un éxito, y mucha gente, me incluyo, vamos a ir, a la gran, a la gran pantalla del cine, porque, eh, usted es una persona, que inspira, y se lo digo, porque conozco mucha gente, que cada vez que, bueno, eh, cuando lanzamos la promoción, mucha gente me escribió, que la admira, que usted le inspira, que usted es una mujer, que debería, yo, o sea, yo de fresco, porque no debería, de escribir un libro, de inspiración, para muchas mujeres, que se identifican con usted, y que quisieran, llegar a su edad, con ese amor, energía, y tan positiva, bueno, hicieron un libro, hicieron un libro, pero yo paro la venta, porque el libro está mal, eh, el nombre de mi padre está mal, el nombre mío está mal, la biografía está súper mal, entonces, yo no quise que la gente, eh, tuviera un, 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 algo que no es, es como, es como cuando hablan, de verdad, de mi vida, hay gente que habla cosas, y además, eh, los, los memes, que me hacen, yo me lo gozo muchísimo, me encantan, me gustan, y, y yo me, yo me, yo me, a mí eso me fascina, me encanta, que me hagan un meme, pero, hay, hay cosas, que la gente, eh, no, porque yo tengo 50 años, y desde que nací, y todo, yo no la vieja fefa, que yo tengo 60 años, y desde que nací, pero yo soy la vieja fefa, desde niña, 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 o sea, que no se me hagan su edad, sino porque, se lo pusieron desde joven, es, exacto, entonces, realmente sí, eh, quiero, y, creo que el escritor, volviendo a lo de la, la novela, no va a tener, que pasa mucho trabajo, porque yo tengo, eh, muchas cosas, de, de la, de la novela, eh, y, y, y yo pienso, no, no se me ha acercado nadie, todavía, a hablarme de eso, para si, eh, yo quiero hacer una novela. porque se va a ver que después, se entrevista, mucha gente, se le va a acercar, eh, empresario, para hacer esa novela. doña Fefa, tenemos que despedir, y, 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 quiero despedir, dándole la gracia, hombre, de nosotros, por usted, darnos la oportunidad de conectarnos, y poder conversar con usted, un día está especial, aunque ya el, el próximo domingo, de este domingo en ocho, el día de la madre, pero, desde ya, lo estamos celebrando, y quiero que le, le dé un mensaje, y si usted quiere, sale, un cortecito, de cualquier canción, que usted quiera, usted sabe, sabe que los músicos típicos, no cantamos, no, como, no, no como un cantante solita, que puede coger una guitarra y cantar, el músico típico, tiene que tener un fondo, de, de, de música, para poder cantar, pero sí, desde ya, muchas felicidades a todas las madres, el que la tenga, que la cuide, porque, es muy duro, y es muy grande, perder a una madre, yo creo que lo he perdido, ya yo he pasado por todos los dolores, pedí mi papá, pedí mi mamá, pedí mi hija, y, soy una mujer muy luchadora, he trabajado mucho, he sido una mujer muy enferma, yo soy, sobreviviente de cáncer, y, y, y aquí estamos pa'lante, así que mujeres pa'lante, y, la clave para no verse vieja, verse bella, así como yo siempre, nunca decir que está vieja, nunca diga que está vieja, felicidad a todas las madres, y les mando, un fuerte beso a todos, y gracias a ti, por, a través de, de, de este enlace, desde mi casa, desde mi oficina, para San Francisco de Macorís, un cariño, inmenso, para toda mi gente de San Francisco de Macorís, los quiero mucho, Dios lo bendiga, y, y que pase una felicidad, bendiciones. Gracias, gracias, y saludo a, Dominguez Produccio, que nos facilitó esta conexión, con, con, esta gloria, de nosotros, está aquí, escuchando usted, si, ese es mi hermano, de hace 8 años, la vieja guardia, señores, creo que, para ustedes, ha sido un banquete, tener, esta gloria, del arte, típico, popular, de la República Dominicana, con nosotros, yo espero que la hayan disfrutado, a todas esas madres, que nos están viendo, y que entiendan, el mensaje que ella dio, o sea, miren, sobreviviente del cáncer, lamentablemente, ha perdido una hija, sus padres, y todo, y miren el espíritu, que tiene, doña Fefa, para, para todos sus, seguidores, y para ella misma, que vayan otra vez, que delante la gente, vamos a hablar y leer, vamos a hablar y leer, vamos a hablar y leer, o tú me respetas, o te sacas un pie, o tú me respetas, o te sacas un pie, ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, vamos a una pausa, y luego la pausa, seguimos ya, en la parte final, de este programa, el toque del mediodía, gracias, mi doña Fefa, ¿eh? Gracias, yo y en, un niño,